Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Antes de comenzar con la información que les traemos hoy, quisiera que vieran el vídeo que hemos subido recientemente a una de nuestras plataformas de información. Así es, un vídeo donde les explicamos cómo ustedes pueden ver si son beneficiarios de las pensiones del bienestar. Les estoy hablando de la página oficial del Padrón Único de Beneficiarios de las Pensiones del Bienestar para este 2022. A través del Padrón de Beneficiarios ustedes adultos mayores y personas con discapacidad, podrán consultar si actualmente están inscritas correctamente a fecha de hoy al programa del bienestar. Aquí arriba les va a aparecer un enlace en la parte superior derecha de su pantalla para que ustedes puedan ver el vídeo. Además les dejamos el enlace en la descripción de este vídeo. Ahora sí, vamos con la información que les traemos hoy. Como ustedes ya saben, debido a las campañas electorales, el siguiente pago no se realizará hasta el mes de julio de 2022. El último pago de la pensión del bienestar fue el de marzo por un monto de $7,700, ya que se contempló los periodos de marzo, abril y mayo, junio. Aunque, debido a que no todos los adultos lograron recibir ese pago, en algunos estados se contempla realizar el pago de tres periodos, es decir, por un monto de $11,550. Bien, una vez aclarado este punto que nos parecía muy importante aclarar, vamos con los titulares. Adelante Diego. Estos son los titulares. ¿Por qué habrá pago triple en julio y quién lo cobra? ¿Cuándo será el próximo pago de la pensión del bienestar? El mes de julio se realizará el siguiente pago, ya que los bimestres marzo-abril y mayo-junio ya fueron depositados por adelantado debido a la veda electoral. Así es, hasta julio no habrá ningún otro pago. El próximo pago se realizará en julio por un monto de $3,850 correspondientes al bimestre de julio-agosto. No obstante, cabe remarcar que algunos adultos mayores recibirán hasta $11,550 por pagos retroactivos. Pensión bienestar adultos mayores y personas con discapacidad. ¿Por qué habrá pago triple en julio? ¿Y quién lo va a cobrar? La Pensión Bienestar 2022 es un programa de apoyo económico que el Gobierno de México les otorga a los adultos mayores de 65 años y más, con un pago bimestral para ayudarlos a tener una buena vida. El depósito que se les hace a los beneficiados en este 2022 es de $3,850 cada dos meses. Sin embargo, habrá algunas de las personas que recibirán un próximo pago triple, o sea, de $11,550. Pero un momento. ¿Por qué habrá pago triple en julio por la pensión del bienestar? Las personas que recibirán el pago triple serán aquellas que por algún motivo no recibieron o pudieron retirar el depósito doble de $7,700 que se entregó del 1 al 21 de marzo por la veda electoral. De este modo, ¿quién recibe el pago triple de julio por la pensión del bienestar? Como ya he explicado al principio del vídeo, el depósito triple solamente lo recibirán las personas que no recibieron el pago doble en el pasado mes de marzo, esto que quede bien claro. Pero, ¿cuándo hacen el depósito de julio de la pensión del bienestar? De acuerdo al calendario de pagos de la pensión del bienestar 2022, el siguiente depósito corresponde al bimestre de julio-agosto y se realizará a principios del mes de julio. Así es, usted recibirá el apoyo durante la primera semana de julio, para ser más concretos entre el 1 al 11 de julio. Pues bien, si quieren estar informados de las últimas noticias, ya saben, aquí tienen su canal. Les mandamos un saludo, cuídense mucho, nos vemos en el próximo vídeo.